Qué bonito son Los Ángeles, California, señores. Gracias por estar al pendiente de Radio Capullo. Ellos son los Dyer de Los Ángeles. Ya se está juntando la gente porque va a haber un juego. Miren nomás, primer lugar, segundo y tercer lugar, los de arriba pagan 5 dólares. Pero bueno, así es el ambiente aquí en Los Ángeles, California. Y acá es la ciudad de Los Ángeles, California. Más allá al fondo de la playa. Si ustedes ven a la orilla, es Santa Mónica. Allá están los niños jugando en la arena. Y el estacionamiento de Los Dyer, señores. Miren nomás, el estacionamiento de Los Dyer. 25 dólares por carro el estacionamiento. Así es que gracias por estar al pendiente de Radio Capullo. Desde aquí, desde las montañas de Los Ángeles, California. Con permiso.